hola boulard y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en un tutorial de cómo hacer una una casa fácil iba a decir cómo hacer un jardín fácil y sencillo para supervivencia para lo que ustedes quieran ahí con su silla su fogata una mesita por acá un lago no es pero un lugar de agua y bastante bien iluminado que esto se puede acoplar a cualquier otra casa que como dios siempre empecemos bien empezaremos con troncos de roble o de lo que ustedes quieran poniendo dos dejamos un espacio de dos colocamos otros dos de altura utilizamos escaleras de roble o de los que ustedes quieran los ponemos así colocamos el tronco de roble por arriba y así tendremos la entrada podríamos iluminar un iluminar poniendo cuatro antorchas por el lado afuera porque esta es la parte de afuera ahora con losas de roble o del que ustedes quieran ponen cuatro por el suelo 1 2 levantamos 3 1 2 y 3 colocamos otra losa dejamos como un espacio y colocamos otro otra hilera de losa acá vamos a poner este dos antorchas perfecto ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá de las dos hileras 1 2 3 4 1 2 3 y 4 acá pondremos dos de altura perfecto acá no haremos 4 sino 2 perfecto hacemos lo mismo y acá si volveremos a hacer 4 1 2 3 y 4 así mismo haremos lo mismo de este lado perfecto ya tenemos esto hecho acá le agregué uno más porque es una esquina y en las esquinas siempre va a tres de altura para colocar las antorchas vamos colocando las antorchas y acá faltaría hacer 4 ahí mismo 4 dejamos 2 2 y acá otra vez los 4 lo colocamos seguimos colocando esto 2 de altura 1 y 2 acá lo mismo como ven es bastante fácil esto cualquiera lo puede hacer no se necesita grandes conocimientos ni habilidades acá vamos a colocar esto así mismo y este vamos a hacer un pequeño camino así y hasta el fondo bueno no hasta el fondo sino que antes vamos a hacer como un espacio de 4 acá vamos a dejar 4 y vamos a poner este unas 4 losas de piedra acá vamos a hacer el camino vamos a hacer el camino que gire hacia este lado yo primero lo hago tipo muy rectangular y luego le doy como un poco de un poco de giro así mismo así yo creo que está bastante bien este lo vamos a cambiar o este lo vamos a cambiar o este lo vamos a cambiar así mismo lo estuve viendo en el otro que hice y este va de 4 claro no es 2 de ancho sino que son 4 acá vamos a hacer esto así y justo en este que gira así perfecto acá ahora sí que queda bastante mejor más grueso esto perfecto antes de continuar con el tutorial te pediría que te suscribieras y que le dieras a like a este vídeo que de verdad ayuda bastante y si te suscribes que actives la campanita para no perderte de ninguna notificación y eso bueno ahora sí podemos continuar bien vamos a agarrar los este saplings de roble o bueno las los brotes de roble y no los podemos colocar todos a la vez tenemos que poner uno bueno sí sí los podemos pero tenemos que darle uno por uno vamos a darle primero el de la esquina bien creció uno ahora tenemos que darle al de acá atrás ahí muy bien vamos a cortar un poco las ropas de este de acá y acá le vamos a romper dos troncos le vamos a poner una torcha para que ilumine un poco acá vamos a hacer este vamos a poner dos escaleras dos carteles para que sea como un tipo asiento ahí y este y podemos y podamos sentarnos en para ver este lo dice esto no sé cómo se dice cómo es que se dice estanque no es o capaz que sí vamos a decirle estanque pero luego me voy a fijar como es este y hacemos este estanque entre comillas acá vamos a agregar este escaleras a sí mismo dejando uno en medio que vamos a poner la netherrack la piedra del infierno ponemos los dos carteles perfecto acá es la como se dice la fogata aunque la 1.14 ya podemos poner una fogata entonces no tenemos que poner esto que esto se puede quemar o incendiar o lo que sea acá vamos a dejar dos un espacio ponemos dos escaleras cuatro vallas ponemos dos escaleras al revés y a los costados carteles perfecto carteles y carteles y arriba le vamos a colocar unas alfombras acá eso mismo así nos tendría que quedar acá podemos encenderlo con un mechero y eso ahora vamos a ponerle un poco de de polvo de huesos quitamos las que sean altas acá también podemos poner unas cuatro antorchas más colocar un par de antorchas más para que no aparezca ningún este modo y ya iba a acabar el tutorial pero pensándolo este ya que estamos en la 1.13.2 este ya creo cuando llegue la 1.15 seguramente me cambia esa versión vamos a poner algunos pescados a ver si me acerco si hace algo es un caracol marino es dari esto no se que es esto es un salmón esto este no se que es y un pez tropical muy bien mirad que feliz que son nuestros peces voy a hacer este agujero mirad que felices que son el pez tropical el pez globo ese que da mucha pena el bicho este que se llama cod pero no se realmente codi te llamaras codi y el salmón muy bien que felices que son todos ahí muy bien y bueno acaba de llegar el video de hoy espero que les haya gustado nuestro increíble jardín con este unas mesas para sentarnos una laguna o estanque con unas sillas un árbol que nos va a dar mucha sombra en los días de verano una fogata para los días de invierno y que se pueda acoplar a cualquier casa que hablando de casas acá donde está apuntando la flecha te estaré dejando una lista de reproducciones donde tendrán muchas casas fáciles y sencillas para hacer por si sos este este un principiante pero si ya estás bastante avanzado y quieres hacer casas más este difíciles también te dejaré una lista de reproducciones que pienso en todos tanto los principiantes como los expertos y bueno hasta acaba de llegar el video de hoy suscríbete y dale likes sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción descripción tanto twitter facebook instagram y twitter los links estarán en la descripción y adiós y 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